En este tutorial te enseñaré cómo hacer este conjunto de cubos estilo Tetris. Lo editaremos en Photoshop y haremos una animación. Es divertido y muy fácil de hacer. Empecemos. Primero añade un cubo. Luego ve a modo de edición presionando Tab. Y haz Loop Cuts con Control más R. Ten en cuenta que el espacio entre los loops cuts tiene que ser aproximadamente el mismo. Como aparece aquí. Haz Loop Cuts arriba y abajo y en los laterales. Cubriendo todo el cubo. Añade un material negro base y luego crea un nuevo material el cual será el brillante. Seleccionaremos las caras y presionamos Asignar. Este es el color de la parte brillante. Ve a Propiedades del Render y haz Check en todos estos para que se vea el efecto de brillo y mejor en general. Duplica el cubo con Shift, Maze y llévalo a cualquier eje, yo lo lleve al eje X. Ahora le daremos forma con los modificadores. Añade el modificador de Array. Luego colocaremos estos valores para darle la forma deseada. Aplica el modificador y ve a modo de edición. Presiona P y luego Buy Loose Parts para separar los cuadrados. Volvemos a aplicar el modificador para darle la forma de una L acostada, como esta en la imagen de referencia. Repetimos el proceso de aplicar el modificador. Ahora emparentaremos para mover más fácilmente el objeto. Seleccionamos los hijos y luego el padre que será el objeto que podamos mover y los demás seguirán. Repetiremos el proceso usando como base el cubo que usamos, Shift, Maze para duplicar. Usaremos estos valores para darle la forma que aparece en la imagen de referencia. ¡Suscríbete al canal! Para cambiar el color del cubo no lo puedes hacer directamente porque se cambiaran todos. Tendrás que crear un nuevo material y colocarle la misma intensidad en Emission. También tendrás que seleccionar las caras nuevamente yéndote a modo de edición y luego seleccionar solo las partes brillantes. Bastará con hacerlo con un solo cubo. Los demás solo seleccionando el material se cambiarán. Repetiremos el proceso que ya hemos hecho para todas las formas del Tetris. Si se te hace complicado la parte del modificador de Array, recuerda que aumentarás 1 a Z si es para un cubo arriba, menos 1 a Z para abajo. Lo mismo con X y Y. ¡Suscríbete al canal! El render de este proyecto queda muy iluminado. Lo podemos corregir fácilmente en Photoshop. Primero corregiremos los colores con equilibrio de color, como se muestra. Le agregue 2 equilibrio de color para que los colores se vieran llamativos. Añadiremos niveles para quitarle el nivel de luminosidad, luego borraremos las partes que queremos mantener como es el brillo. Mantendremos un círculo de brillo en cada cubo. Añadiremos tono y saturación para hacer los colores más saturados. Este paso pudiera ser opcional si no te gustan los colores vibrantes o saturados. Volvemos a añadir equilibrio de color finalmente para los toques finales. Y lo más importante, finalmente volver a colocar niveles para equilibrar las zonas oscuras, y que se vea mejor en general. También borraremos nuevamente las zonas del brillo que sobresalen de los cubos, que no es lo que queremos quitar. La animación se hace de forma muy sencilla. Primero agregaremos la cámara. Posicionaremos nuestro objeto como queremos que se vea según la perspectiva. Y iremos añadiendo keyframes a cada cubo padre que ya emparentamos. Seleccionaremos primero los cubos padre que están arriba. Crearemos un keyframe de ellos arriba. Moveremos el keyframe del final, y luego cuando terminemos colocaremos el keyframe del final del cubo que está más abajo más cerca. Para insertar un keyframe presiona y teniendo el mouse dentro del área de trabajo, y no en el área de animación para crear un keyframe más fácilmente. Nos iremos dando cuenta que cada cubo tiene que tener su tiempo para bajar. Dejamos esos intervalos y tenemos en cuenta que ninguno choque con otro, si es así movemos los keyframes para que no haya ningún conflicto y la animación se vea bien. Para que la animación se guarde como loop tendremos que copiar los frames del principio y pegarlos al final, esto con cada uno de los cubos. En este caso yo no lo hice. También lo puedes dejarlo así y hacerlo en Premiere invirtiendo el video. Finalmente renderizamos dando estas propiedades. Renderizaré en imagen y luego en Premiere lo importaré como secuencia para que se convierta en video. ¡Gracias!